¿Verdad? Tío, me gusta la salida de resistencia. Salinaria. Y algo que me parece total. Es buena, es buena. Hola, Úrsula, ¿qué tal, Maja? ¿Cuántos años tienes y por qué pareces de 20, guapo? El sin lentes, hermano. Tengo 25 años y estoy carcoma. ¿Qué? Carcoma. La carcoma no sé lo que es. Es la... Es una bacteria de... que atarear la madera. Una bacteria no, es un bicho. A mí me trato de stream, aprendo muchísimo, además resuelve muchas dudas. Es sobre... Sí. Dices, chete, ¿qué es lo más? A ver... ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por aquí? Sí, pilla la gana también, ¿no? Pilla la gana. Bueno, en realidad no sé si es set, la verdad. Ya, yo tampoco. Esa es la más rentable de coger. Resistencia, mágica, cinturón... Arco, probablemente un poco sea malo ahora. Juego ese rollo. Vale. Ah, pues ya está. Hemos jugado la batalla. Pero de salida, Sonya, estás... Me siento hasta mal. Vale. Hace mucho... Sí, además tenemos lulu, eh. Sí, sí, sí. Para acompañar. No tienen ni que pensar, tío. ¿Qué salidas son estas? ¿Cuál es el ítems? Hoy en este streaming, hermanos, hemos aprendido que Hook es Ollansoro. ¿Hook W? ¿Hook W? No me desagrada el Manazane. Ya no hay tantas compu buenas de AP, tío. Pero Nibia, Manazane, para el Erry, me p***e para atrás. O incluso la Karma. No sé. Como quiera. Si confía en Nibia, sí. Yo no confiaría en Nibia. ¿Qué piarías? Black Cleaver. Black Cleaver. Para todas las compu... O sea, el AD está mucho más fuerte que el AP, tío. Ya, pero no tenemos el AD, hermano. Bueno, pero... O sea, jugar Manazane en un Nibia 1 sin más ítems es... ¿A quién se lo metes? Nibia. ¿El Erry se suma? Sí, claro. Como el Static. Sí. Manazane en Nibia sería God, en mi opinión, chavales, si tuviésemos un Morel o un Arcángel. Pero solo el Manazane con mucha ulti y poco daño. Yo creo que simplemente lo hubiese pillado por valor de Erly. ¿Sabes? La E, Capitán Pobre. O sea, puedes cambiar inmediatamente y con esas salidas, ¿eh? O sea, con Black Libered debes ser mejor Jon y tantas cosas, ¿no? Jon y Leona Aatrox. Y no. Me duele, pero más que ver que sí. Además, tienes menos ídems de AP y más posibilidades. O sea, también eco esto, ¿no? Si venden uno, ¿o no? No, si venden uno, creo, ¿no? Bueno, depende de ganar, pero sí. Ah, no, ni depende de ganar. Y ganas siempre. No es cruces nunca, ¿no? Es sanguinaria. El Black Libered es un buen ítem en... ¿Dragones? En los carries. Es un buen ítem en off carries. O sea, si tú, por ejemplo, juegas a Shift and Corky, Corky, pues ya lo llamo ahí, ¿sabes? ¿Cuál ha sido yo Corky? Pues Corky lo lleva guay. Me cargé secundario, mola mucho. ¿Cuál era el otro? ¿Anazane? ¿Qué reloj? Mira, también es una mierda en esta mitad. Subimos y metemos esto y esto y pusheamos. hay aviones, hermano. Uf, hay aviones, hermano. Bien, ahí ya lo estábamos jugando al principio, Zafo. Eso podemos hacer winning. ¿Va ahí no te ha ido por el uno al final, Zafo, o qué? ¿Qué me dice son? Son executiones, hermanos. Vale, de puta madre. O sea, tío, el puto Johnny Caballos, tío, vemos el lien entre ellos. Siempre van de un lado a otro, tío. ¿Lo estoy entrando para 1800 demasiado? Ya, ya. ¿Y Zani? 1800 no, yo creo que lo que es demasiado es Dabell. Vale, perder a 10 es duro. Dabell tiene 1800, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Si los 1800 los tuviera otro. Pues seguirían siendo 1800, tío. Serían 1800, pero no los tendría Dabell, ¿sabes? Que Dabell te suba 1900. Qué duro perder aquí, tío, por el focus. 40 por un top 6. Ese Johnny apetece, Ese Johnny. El Johnny. Entra bien. Ese Johnny. Le Xeun. ¿Qué hacemos? And off. Polla, ¿no? Voy a coger título, te juro. Por Rhinol la salida de Hadesis también, porque teníamos el Obsidian. A ver, yo no hubiese planteado la partida, si yo hubiese planteado la partida, creo que era una Anivia. Pero, como a mí no me estoy yendo bien. Tampoco era mala salida con Anivia, cabrón. ¿Lo hacemos? Sí, sí. Estás jodiendo dos buenos ítems en Daella. ¿Vale? Hemos perdido, no lo hacemos, ¿no? Ya está. Gridear si quieres, sí, sí. Puedo gridearlo, tío. Si da no hay ahora, tío. Y a la Daella le pondrías este ítem. Tío, ese ítem es una polla, ¿no? Pero si eso también aplica resistencia mágica, está un poco malo. ¿Tienes unita en este meta? No tanto, no es tan importante, no. Esto no es el torneo, ya, mire, estás jugando ahí Iguana, que se está preparando para Open de esta tarde, amigos. Hostia. Shen 2. Si te apetece a Safo venir a la llamada, tío, dir que se venga. ¿Te quieres venir a la llamada, Safo? Si te apetece, si estás ahí a tu rollo chileando, pues también se repite. Que va, tiburón. Gracias, Perny, hermano. Ahorita tengo de fondo mientras hago un sofrito para un arroz, hermano. Pásame foto después, ¿no? La salida se ha echado un poco al final. Tenía buena pinta, la salidita. Dale, Safo. Ánimo, tío. ¿Qué ha dicho el Safo? Que se está echando un game que luego viene. La capeta de Fuegos Solar es buena, tío, ahora, ha vuelto a pillar un pelitín más de prioridad. Toma, la derrota que te está llevando son preciosas, eh. Tía, la gente va, eh. La gente va, eh. Aquí matamos a... Tristana 2, Heimer 2, bro. Gargola Brown. Gargola Brown, Leona 2, Electro Charge. XT. Vaya animal. Vaya putísimo animal. El otro, el Atri va con Corki ya. Ah, doble Corki. Hostia, chavales. Se viene top 8. Se viene top 8, tío. Se viene puto top 8. De items o ficha, deberíamos, Paolo, pero realmente, pues me toca hacer vídeo de compos meta aproximadamente, ya está. Más que eso. Eh, mi gracias, Hussart, por ese raídeito tontorron, hermano, no te lo hazlo, pero gracias por todo y un besito para ti, ¿no? Y bienvenidos a todos los, a toda la peñita que venga de parte de Hussart. Gracias. ¿Cómo estáis? Todos estamos aquí, Snoody y yo en llamadita, jugando porque esta tarde tengo el open. A ver, tal. Me acaban de dar muy buenos ítems. Una clásica, un clásico doble Calif. Ahora puede ser que se haya arreglado la partida. Es doble Calif. Ahora vemos. Uno bueno, tío, ¿el de AP o el de Please? ¿Cuál te apetece? Hostia, tenemos cinco. Tenías, ah, no, tenías ya, ¿no? Olé. ¿Qué hacemos? Hand of, ¿no? Hand of Diclo en el dragón y ya está. Parece bien. ¿Subimos de nivel simplemente para mayor fuerza? Sí, para miraje, sí. Te puede vender a Seju si quieres. Oh, bueno, vale, sí, sí. Me gusta más. Es que es un tarito, hostio. Es por si está en United también. Bueno, vale, queda toda una ronda, sí. Me lo vendo. Mirad si gana oro primero. No tiene pinta de jugo en millones. ¿Tiene pinta de jugo? Sí. No, no, no. Ah, lo suficiente, tío. Dale, Jesús. Sí, viciadísimo, pero a nivel casual veo que tú sí que le juegas bien. Lo he dicho un solo y suerte. Mil gracias, Jujar. Si te apetece pasarte esta tarde, vamos a estar jugando el Open Qualifier que les pica la GSC2. La vamos a hacer en Madrid el fin de que viene, hermano. Si te apetece, y si os apetece, ya sabéis, chavales. Real, ¿no? La League of Charts está bien, pero no sé si es suficiente. Vale. Y Mirage, ¿no te gusta meter aquí? Mirage, mola, pero si te quieras, o sea, si te quieras comitir, dale. Mira a ver si hay mucho. Puede, puede perfectamente. ¿Y quieres darle a B-A? Ah, no, coño, por eso sí. Parece, no merece. Llevaría. Sí, sí. Es rolear, ¿no? ¿Eh? Está yo en E2. ¿Eh? No te voy a simplemente, bueno, no sé. Eso lo está rolando por una ficha, tío. Ya. Pues una ficha que nos puede dar mucho oro, ¿no? Vaya a estar en Valencia cuando yo estoy en Madrid y en Madrid cuando yo estoy en Valencia ya vale. Hostia, qué feo algún, tío. Tío, ¿por qué me está focuseando este, tío? Lo de los focus, lo de los focus no los acabo de entender. ¿Por qué la de mí me está focuseando a Yone? Le ha apetecido, tío. Tío, eso es súper raro, hermano. Me ha metido doble de mesa simplemente por por la apetecía. El otro día jugué a un tío que llevaba el Double Travel 2 y fue el diferente. Es una locura esa mierda, tío. What the fuck? ¿Es esto al Yalim? A ver, lo perfecto es si aún ya subo, ¿no? ¿Es subir y rolear la sentencia, no es Nude? Sí. Creo que puede ser buena. Boteate un segundo perfecto, Ani. Boteate un segundo. ¿De dónde? Sí. We're back. hermanos. Mirajes ha exigido en el chat. Muy bueno. Tiene menos para todos los los ocho los ocho mirajes. Y bueno, y con que jitea un de ella un poco de fronte aquí también, está chill. Muy chill. Es Artang. El miércoles antes de la GSC hermano. Los mirajes son el security cuando tienes ocho mirajes aumenta un montón el bueno, cuando tienes el cien porcento de la vida simplemente les revientas siempre básicamente. Los ocho mirajes revienta. Hola, muchas gracias por los bits Mechilla, muchas gracias por los cien bits a ti. La GSC2 es el 12 al 14 en el centro comercial La Baguada de la Arena estaremos, chavales. Si podéis venir, o sea, si queréis venir podéis venir gratis a Madrid. Muchas gracias por pasar hoy por el apoyo, chavales. Eléctrico, pero es un poco uuuh. Hay que seguir un poquito ¿no, Ani? Sí. Y bueno, 1-2 supongo. Nice. Ya es suficiente, sí. ¿Ahí? El miraje en Thresh, no, porque lo puedes cambiar, creo. Quizá le cambiáis a Yone para poder poner la handoff, ¿sabes? Tiene que ser Yasuo si es para quitar los ocho, ¿no? Ah, tiene Colky 2, la 3-5. Uuuh, derp. Es meterle todos los ítems a esta pava, tío. Es mi pregunta. No lo sé, tío, siento que el otro no. Simplemente por valor de fichas, o sea, por valor de ítems. Aquí hubiera dado a menos igual, la verdad. No, aquí no, obviamente, a lo mejor le hubiésemos matado a Shea. Milugacor, muchas gracias por un MS, bro, un placer todo por aquí, tío. Muchas gracias a ti, tío. No sé eso, tío. No sé qué hacer, tío. A ver, yo por una Rona no se lo ponía. Porque si no se lo has puesto en esta. A ver si tuviéramos Yone 2 mínimo, tío. Mira. Vale, lo siento, hermano. Es Brown, ¿no? Por Thresh. Vale. De ella de Leito. Hombre, claro, si Yone iba a ganar las combinaciones más rotas del set, bro. Vale. Tenemos aquí este tío que nos intenta enganchar, vale, nos vamos a traer, este pavo te va loco, este pavo te va loco. Daya Fronin, ¿no es? Semi Fronin, cuando alcanzas un momento de la ronda en el cual Daella tiene el arcángel cargado, esa ulti que tira es una barbaridad. Esa es la primera y la segunda mata a todo. ¿Qué miras que son buenos y en qué orden? Casi todos se pueden jugar menos pirata y eléctrico verlos, chavales. Y a veces eléctrico también, pero es el que menos se puede jugar. Y no hay un orden específico, simplemente se trata de que tengas buenos y tus espadas de ella y puedas jugarlo. O sea, las ultis del Daella no cargan el arcángel. El arcángel se carga con el tiempo. Yo creo que tenemos que rolear, ¿no? Pero si roleamos ahora es como que nunca vamos a llegar a Yone. O sea, ya subo. Yo diría que tienes que quitar el ocho y gritar. Miraba el lobby, pero... O tu oponente, mejor dicho. Tampoco está clasificado, tampoco está de retiro espiritual, hermano. Muy espiritual, de hecho. No, no, no. El arcángel va en función del tiempo. Cada cinco segundos... ¿Cada siete? ¿Cada cuántos segundos? ¿Cada cinco segundos? Zeta a Zeta, ¿no? Del tirón. Del putísimo Tiri. ¿Dónde? Brown o lo que sea. Sí, no sé. Y el Nunu, eso por si caso, ¿no? Soñamos. Van a ponerse... Ah. Joder. Es más que no creo que la ganan ni con... Joder, tío. Ni con Dayaya dos creo que mantenga el ritmo. Yo creo que tienes que yo le dar al ocho y ya está, tío. El team españita. Juega prácticamente todo el mundo del team españita, catalanito. O sea, de menos los que estamos clasificados en la GST, los demás tienen que... que somos nueve, concretamente. Los demás tienen que intentar remar por ahí. Hay un montón de gente, la verdad. El grupo de la mañana ya está ocurriendo, vaya. Qué bien que te haya tocado esto y no lo otro, ¿eh? Como me ha mordido, hermano. Ya, pero en el grupo de la tarde estamos todos los españoles, todos los tiburón... Todos los tiburón español. Y el Voxu. Rueda también. Hay bastante tiburón español. Daniel, 6.40 de oro. Joder. En este momento dos tíos sacan Shouyu 2 al mismo tiempo. Y creo que... Yo estoy clasificado, chavales, al fin de que vienen. A la GST como tal. A ver, es esto para 8000 agentes. Sí, sí, yo también lo pienso. Hoy no creo que castee el Open, chavales, pero en algún momento lo castee el S. ¡Hostia! ¡Hijo de puta que eres! ¡Lol! Es en... Sí, bueno, uno en Brown y otro en Seju, ¿no? ¡Lol! Ripton, bueno, chavales, recordadle con cariño. La GST tiene que ver con el Mundial, por supuesto. Es una de las primeras fases del Mundial. Está el ladder, Open Qualifier, GST, Europeo, Mundial. Lo bueno es que no hay ninguna de allá afuera y están todos los demás dragones fuera. Pero todos, ¿eh? Nada, Julipan, sin problema, tío. ¿Le puede ganar incluso con esto, tío? Quizá no, ¿no? Yo diría que sí, tío. Bueno, esto es... COU2 tiene un puto ítem. Si tuvieramos varios, mejor sí. ¿Ojo? Realmente mucho, ¿no? Tiene el Raybeer. ¿Y traza otra ulti? ¡Uy! ¡Muestra de puticia madre, tío! O sea, es... Voy a contar una más y roleamos por Daya 2. A ver, no hay ningún Daya Player en el lobby, ¿no? Ya, ya, sí lo sé, no sé. Ninguno. Sí lo sé. Ni un puto Daya Player, tío. Ya subo uno por Yone en cuanto salga, ¿no? Subo uno por Yone, sí. Bueno, a lo mejor es... Llevan afuera, tío. Bueno, pero que los ítems son ya subo... Voy a pillar la frontline esa del Guzme, ya. Creo que no es tan buena si no es Downbringer, tú. Porque, claro, Downbringer tira mucho. Y que hay muchos Hadden Player, así que no sé si vas a sacar una puta ni cuándo. Rentamientos que es horrible. Estamos bien positivos, al menos. Estamos muy, pero que muy bien positivos. O sea, lo más alejado posible del Shouju. ¡Coño! Como la han explotado, chaval, qué barbaridad. Gana, tío. Shouju 1 o 2. 2, ¿no? Sí. No. Hasta luego. ¡Ojo! Nice. Hombre, estás derrotas con la situación suya y tú ya, Arnie. O sea, tú vas ya al 8 compacta. Sí, ya Shouju pillamos. Sí. Sí, los ítems los completas en dragón. Sí, aquí tampoco vas a cerrar ningún ítem. Arco, AP, guante, es guante para cruces, ¿no? Considero que es bastante importante, tío. Vale. MR, no, para el QSS, que es lo mismo. Con el QSS, tío, no le molestan al principio y es lo único que quieres, ¿no? Que no te molesten al principio contra ella, tío, son 5, ¿no? Inso, sí, sí, si el oídos lo va a completar en dragón, chaval, pero ahora mismo no puede completarlo, solo es un componente. El Inso tampoco, o sea, prefiero el QSS al Inso, vale. Ah, ese ya puedes parar, ¿no? ¿Un caballo? ¿Rogar por un puto caballo? Vale. Yo no seguiría, tío, no me parece tan mala tu mesa. Vale. Sobre todo si te encuentras con esto. Sobre todo si empiezas por usando él. O sea, pues, también estás utilizando, hermano. Jodas. No creo que sea partida en un otro chat, la verdad. No tiene pinta. No tiene mucha pinta. Vendemos todo lo de la derecha, ¿no? Sí. Hay que buscar Morello a ella. El Morello lo pondrías antes en otro personaje. Ahora ya con el nerfeíto al Morello, yo creo que lo pondría antes en Ecarim. Sobre todo teniendo la posibilidad del Hand of Justice. Incluso el Hand of Justice iría antes el Morello. Sí, pero sí, serie, o sea, el Tortaruras es importante. Yo roleaba. Vale, ya. Sí, el 1. Soñamos. Crágate los Jones, ¿no? O un Jones, un Jones, un Twitch, un talón, ¿no? Vale. Creo que hubiese sido el Leona, pero bueno. Sí, bueno, ese Jones tampoco tiene valor, ¿no? ¿O qué? Ya. Aquí te da Corki 2, se va el 9. ¿Sorpresa? Ninguna. Ni una sorpresa. Aún no, porque hay dragón. En principio ahora es troncho. Me salta en la puta que ahora el cabrón. Para tener un ítem solo, vamos chill, ¿eh? A ver si tenemos 8 mirajes, cabrón. Ya, ya, ya. La barbaridad es esa, tío. Esto no lo ganamos. Bueno, no voltea, ¿no? Ojo. ¡Uuuh! ¡Hostia! Let's go! Mira, Wayne. Wayne in victory. Sí. ¿Otra? ¿Verdad? Jodas, tío. Sí, claro. Ahora después le he hecho un ojo Úrsula. O es urgente. Yo creo que me quedaba esto, tío. Yo creo que también. ¿Roleamos? No. Hay alguna situación en la que te consiguió el 9. Incluso quizás... ¿Es sanguinaria o es arcángel? O sea, o es gargola. Sanguinaria no, la sanación es tocha, tío. O sea... No, sí, la sanación es tocha. Sí, de acuerdo. La gargola también es buena, ¿eh? No, pero tu carry es de ella. Todo el hecho no, cuanto a Úrsula. Tío, no es vender esto desde hace años. Desde hace años tampoco, Felipe, tío. O sea... Desde ahora. Desde este momento, ¿no? Desde este instante, tío. Si ganas, vendes simplemente y ya está. En el otro lado. Tío, ¿por qué no le hago caso a la llamada, tío? Por qué no le hago caso a la llamada del instante. Tío, era en el puto otro lado, tío. Este tío no se pegó a toda la mesa. Oye, me ha tomado más de lo que esperaba, ¿eh? La verdad. Segundo, antes del 3, va a doler, ¿eh? Oh, qué lástima. No tenía 60 años para rematar. ¿Escinaria? ¡Ojo! ¡Ugh! ¡Let's go! ¡Mirale, Adil! ¡Dios! Le tiene que haber picado muchísimo. Vete, yo no, yo no. Le tenía que haber picado muchísimo perder a este tío, la verdad. Me voy a dormir, que no le toca almuerzo. Que me cansa. Muchas gracias por todo el apoyo, Lizzy Lentes. Gracias por pasarte, bro. ¿Qué buff tienen los minajes? Gracias, Lizzy Lentes, hermano. Los minajes son Exceptioner. Te lo puedo pronunciar de otra manera, también, si quieres. Mira a ver si Ceresion me ha quebrado por la esquina. Y es bastante bomba, ¿eh? Vale. Ese tonto no es. Pues esta es la Frontline que me utiliza a mí, se lo veis en el otro día, y me parece brutal. La Guinsoo nunca ha sido corrent de ella, chavales. Es simplemente que es un buen ítem. Pero de ella solo necesita P en principio. Dios mío. ¡Hostia! Buen corki, chaval. Joder. Chao. ¡Boom! El archangel es anitilación. ¡Es tric, tío! ¿Por qué vale más la pena full AP siempre? Nada, ella, tío. ¡Full AP! Si puede elegir. A ver, en este caso, en concreto, también es Executioner, cabrón. Es justamente... Ya, ya. El de Spursor es el de Grindelito, el de Pequito a Pequito. El tuyo es el de ¿te mato o me mata? Executioner es el miraje chat. Ejecutores. Tío, ¿cuántas veces hemos dicho que es el set, tío? Que es el set, tío. ¿Alguien en el chat sabe por qué suele ser el miraje? Pregunto. Tío, qué ojo en esto. ¿Recomienda alguna build para enfrentarme a spam constante de Korki? Daeya, precisamente, bastante decente contra Korki. Shioju, si tiene 9 HD le puede plantar cara, si tiene GA. Bueno, sí. Y ya está. Y bien. Y bien. Si no, te lo creo así. Yo aquí estoy muerto. Yo aquí creo que estoy vivo. Dale. Aguántalo, aguanta. No tienes la ulti todavía. Si no te entren en ganas, aguántalo un poquito. Ahora ya puedes, hermana. Trrrrrat. Zup. Espérate, espérate, espérate. ¿Te ha quitado la G.A. ya? Sí. No te deja moverte, ¿no? Uff. F***ing Shioju, tío. Qué duro. Creo que Darkstar sí es Darkstar. Es Void, hermano. Es Void. Mucho ánimo esta tarde en el Open. Sería que iré estupendo. Eres el mejor Reven. Gracias. Revened. Hostia, la caballeta, tío. Caballos top 1, tío. La caballa. Caballos ultra top 1 para ti, tío. Madre mía, ese Yasuo. Qué asco va a dar, tío. Vaya puto Yasuo. Al 9 metemos Yasuo por Jones, chavales. Podemos quitar Thresh y metemos legendaria a punta de pala. Y también el quinto de caballo que está rotísimo. Al quinto de caballo yo creo que es mejor Sora a dos bardos dos. Yasuo que tenga. Bueno, pero si tienes Sora a dos bardos dos, pues bueno, te vas a comer y ya está. Es el plan. Manaliz. El Jones va, yo. Jones va. Le Jones va. Volveré, volveré, volvido. Después de la GCC me voy a mi casa. Esos son los executioners de esta partida. Doble shibara tenía ese tío. ¿No había un gancho? No. No. ¿No? Pero no lo he visto. Ah, buena. Por tu parte, hermano. Muy buena por tu parte. Gente lista. Gente lista jugando al videojuego, ¿sí? Tenía el gancho y te la ha troleado porque te la haces tirado. Bueno, pues nada. Gente inteligente jugando al videojuego. Literalmente no te gana la ronda porque no quiere. Dios, es que como barra el chaval. Qué barbaridad. Puede ser que sí, Roma. No lo sé. Tampoco hace falta que yo juegue ahora mismo. Necesitamos que Iwana se clasifique. Se clasifica el objeto al Open. Perdón, del Open al FSC. No lo sé. Oh, qué cabrón. Durísimo este tío. No podemos pushear todavía. O sea, si quieres quedar top 4, pushear. Si quieres ganar, aguanta. A ver, Ronyone me sobra, ¿no? Bardo, Ransoraga. Ahí estamos. Es un cambio bastante sexy este, ¿no? ¿Todos con el chacho Iwana? El chacho Iwana me gusta. ¿Todos con el chacho Iwana? ¿Todos con el chacho Iwana? ¿Todos con el chacho Iwana me gusta? ¿Iwana, Ryo? Doble de sanguinaria, Shiojo. Me encanta Yasuo esquivando fichas para tirar ultis, tío. Vuelve. ¿Seguro? Tú no tienes F-A, tú. Debería ganarme, tío. Puedo ganar. ¿Yasuo, la tercera? Ah, qué F, tío. Ah, Soraka 2 tiene el 8, chuso. Cosita. Y si te gana C. ¡Uy! Joder, encima vive a Nidia, tío. ¿Por qué perdemos contra Jader? ¿Nosotros ponemos un buen matchup? ¿Terminajes y vamos a crear top 6? XT. Con 4 caballos. Quita a Thresh, ¿no? What a fuck, tío. Ah, qué cojones, hermano. ¿Tiene bardo 2 también, chuso al 8? Bueno, pues entiendo por qué hemos perdido. La Jairo, la Jita. Mamma mía. Nos salva un... Ya subo 2, ¿no? Ya subo 2. ¿O Lilia, quizá? Lilia, Lilia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, veis. Heca en tienda, eh. El rolldown no ha sido pésimo. ¿Eh? El rolldown no ha sido pésimo. Bueno, ha agitado una liga, yo qué sé, tío. Hay que quedarse con lo bueno. ¡Oh! Están muertos. Bien. Eh, no, 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 están muertos, eh. Ya subo, vive. Dios. ¡Dale, ya subo! Dios, es que los 5 caballos y el Yasuo ha ido ahí al 1, tío. Está muy caballos. Qué puto bicho. Tío, eh, ¿puede ser que no hemos quitado nada en el rolldown? A ver, también tenía 20 de euros, nada más. Joder, hermano. Un era 2 tontorrón, un... Un... ¿Qué pasaría? No podemos... O sea... No podemos hitear nada igual. Sí, poder vender Kai y hitear ya su... Bueno, o... O quitar... No, quitar no, no, no. ¿Eh? Cambiar no, no, supongo que no, ¿no? ¡Ah! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Vas a buen fin, muchas gracias por los 3 meses, bro. Bueno, no pasa a nadie cuando pueda, bro. Muchas gracias por los 3 meses, amigo. Cara triste. Era una a la derecha. Hostia, levantar esta tú es bastante F, la verdad. Joder. Una buena ulti, eso. Ulti, 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 ulti. Uff. ¿Le hemos activado yo al GA? Sí. Ulti. Bien. ¿Cómo? Sur, lulu, tío. La blu metralleta. Uff. Let's go. ¿Por qué me han ganado todos los 3 antes, tío? Que no he hecho miraje. A ver. Con espátula caballa. ¿Por qué chul? Se lleva de sol a acabar dos, cabrón. Porque me han ganado. El último me ha ganado, cabrón. Ah, bueno. Shifen ha llegado, te ha pegado un poco de directo. La GST empieza la semana que viene, chavales. 12 del 14. Estaremos en el centro comercial Lava Aguada, en la arena. Estrada abierta, podéis venir quienes queráis. Y empiezas ahora a las 5 o a las 6 de la tarde, si no creo. O sea, si no me equivoco. Si no creo mal. Boom. Por si no, él sale a Tor. Apretáete el lobby, eh. Apretáete. Coño. Pero, 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 es derecha el de ella, ¿no? Es aquí, creo, tío. Vale, por lo menos no te ha tocado la Shibana 2. Moder. Tiene el buen lado. Dios. Clavas el lado, tío. Axe va a ir top 7, habiendo hitleado a Korkido en la fase 3, tío. En la fase 3, tío. Me cago en la puta que sale, tío. Sin rolear, eh. Debe, debe sentirse bien este señor ahora mismo, la verdad. A ver, si Yasuo entra a Russell, GG, ¿no? Sí. O algún ítem. A ver, los ítem más o menos dan igual. Hay que pillarlo, ya está, ¿no? Sí, sí. A ver, el Morelo me gusta. Tú levante, ¿no? Morelo, bro. No tenemos corta cura, si en el lobby hay 25... Este tío que se cura... Pero sí, si tú no ganas por corta cura, bro, si ganas por ejecución. No hay tiempo a corta cura. Pero si este tío se cura todo el rato, o sea, si no, no lo vamos a matar nunca. Yo creo que ese no le gana de ninguna manera. ¿Dónde metes el doble guante? ¿Aquí? Sí. ¿Un doble guante aquí? Sí. Y a veces mejor un Morelo, tío. No lo creo. Ganas por burst. ¿Ganas por burst a los que les busteas? Ganas a todos, sí. Así oye, ¿no? Claro, porque ese no le gana de ninguna de las maneras a Asni. Que la ultideca puede ir a Cuenca y tampoco la vas a ganar. Le ganas con Yasuo. Bueno, Morelo. Y puede ser que ni eso, la verdad. Triple Cibernetic. Shell, Implants y Uplink. Puter. Oye. Pues a ver si no me mata, ¿no? Por reganarle no creo que le ganemos. Pues tú ya. Ha ido mucho mejor, desde luego. Hostia. Esto lo debería haber pasado antes, ¿no? Porque sí, es muy sencillo. Que si Shifeng te salta, tú de ella pierdes. Si no te salta tú de ella, no pierdes. Bueno, el Odif. ¿Cuántos daños te ha llegado, Karim? Por favor. Pobre el Odif, hermano. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? No tan mal, la verdad que no. Todo un tiborg el sujeto. Hostia. Está bien, coño. Está bien, puticia madre. Ahí está. Esto es felicísimo. Ya subo. Súbelo la última bril tilteando. Voy a llegar en la última, pobre, te voy a posicionar. Voy a posicionarlo en medio, tío. Yo creo que levantaría a Soraka. A ver si puedo levantar a Fran mejor, ¿no? Aquí está. A ver, bien posicionado estoy. ¿Eh, Karim? La última, Karim es God. Pues Morelos en el que ya la han matado igualmente por Burst, por cierto. A ver. ¿Saturado? Claro, claro. Conforme la estabas matando, estaba evitando recortar cura. No se ha saturado, ¿no? Era W antes. Hola, soy Emoquider. ¿A ti se puede ser misógino? ¿A ti no se puede ser misógino? Pero sobre todo lo que no se puede ser es Emoquider. Hola, polis. Yo le pondría también el gorrito. ¿A qué no puede? Porque le ha puesto la madura de máster. Tío, me lo han dicho el puto chat. Lo que te dice el chat, hermano, va. Escúchame, el rabadón aquí es God, eh. Cero y yo. No es broma, eh. ¿Has visto cómo escala el porcentaje de daño? Sí, pero Bardo siempre le tira la ulti solo al pijilipo. Ya que está la quina, tío. Bueno, eso ya no se puede... Eso ya no se puede intuir, hermano. ¿Es lo que va arriba, por cierto? ¿Él? ¿Quién va arriba? ¿Con quién? Todo eso. Ah, el de Shibana 2. Hostia. ¿Están los roleos? ¿Es mejor WSU? Sí, Lilia. Vale. 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 ¿Esto es? ¿26? ¿26% más de daño? A ver, Shibana... Vale. Justamente eso. Nada te ha hecho, ¿no? Chaya en la compo de forma de no heroica. Cake W. Debo comunicarte que no vas a ganar una sola partida. ¿Es el Open de Iguana? Bardo, Rony, hermano. Gracias por estar por aquí. Bienvenidísima a la familia reptiliana. Y el hermano. ¿Cómo es que señor Iguana? ¿Qué tal esto te doy? Pues muy bien, tío. Ganando el pies, pero palmando el Open. Justicia. Muchas gracias por la tienda. Gracias, bro. Mario Twerky, tío. Muchas gracias. Gracias, bro. Gracias, bro.